Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Magnetto 50 80. Rundum Ultimate. N fosse una de las malas hierbas. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo en primavera la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Sala d'exposicions Collares, en Gandia. Joel, mestre. Esta exposició explora la representació del temps, tot establint un diàleg entre la pintura, el format d'animació digital GIF i la reflexió literària. La mostra recull una selecció d'obres realitzada entre el 2015 i el 2021 i també la publicació d'un llibre amb cinc textos de l'autor. Molt bé, d'espera. Els proposem d'anar una visita cultural a aquesta fantàstica exposició que s'acaba d'inaugurar i que poden visitar. Els proposem que la visiten, però anem a conèixer-la. Tenim una visita guiada perquè el propi autor ens espera. Però abans, ja sabem que parlem de cultura, cultura segura, i introduïm aquesta exposició amb el regidor de Cultura de Nahuel González. Bona vesprada, Nahuel. Hola, bona vesprada. Dèiem, exposició GIF, pintura 2015-2021. Joel Mestre, què es proposa aquesta exposició? Suposo que és satisfacció que estigués en Collabes. Sí, com sempre dic, tota nova proposta cultural, tota nova exposició en aquests moments encara de pandèmia és un repte i jo crec que suposa una felicitat col·lectiva per a la societat de Gandia. I a més perquè avui portem un autor que representa el millor de la pintura valenciana que abandatua de forma multidisciplinar en diversos elements, com és la pintura plàstica, però també l'animació, inclús la literatura, i les referències literàries, i per tant és una exposició de molt de nivell amb un autor que a més és professor de la Universitat Politécnica, és investigador de les arts. Per tant, estic segur que la ciutadania, quan vinga a esta sala segura, a la sala Collalas, disfrutarà i gaudirà d'uns moments necessaris, que és el que representa l'art i la cultura en aquests moments de pandèmia, que tots la necessitem, i en aquest cas a través de diversos elements, com poden ser les projeccions o com pot ser la pròpia pintura plàstica de molt de nivell i de molt d'impacte emocional, com la que proposa jo el mestre. Hem d'explicar que estem en aquesta reducció de llum perquè hi ha projeccions per a poder disfrutar de tota la imatge projectada en alguns espais de les parets d'esta sala Collalas. En Abuel, moltes gràcies per introduir-nos i anem a conèixer més el detall d'aquesta exposició. Gràcies a vosaltres per sempre difondre la cultura. A gran dia, gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres i ara anem a avançar un poc més en aquesta exposició. I abans de conèixer el propi autor, fem una nova parada per a conèixer un poc més una mena d'introducció i amb nosaltres, Lluís Romero, que és el responsable de les sales d'exposicions municipals. Lluís, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Ens introduïa en Abuel en aquesta exposició completa, diferent i suggerent, podríem dir. Sí, molt bé. La veritat és que coneixíem l'obra de Lluís, el mestre, un dels màxims representants dels moviments més actuals de la plàstica valenciana i inclús a nivell espanyol també i més enllà i, bueno, ens vam posar en contacte amb ell per veure la possibilitat que poguera es posar així. I la veritat és que la seva acollida va ser fantàstica, ens va contar el que estava treballant i la proposta avui la podem ja presentar en Gandia per a que tots els ciutadans puguin saber qui està fent-se a nivell artístic en aquests moments. I aquesta reflexió és un bon moment també per a reflexionar sobre el temps, sobre el paper de l'art, i, bueno, a més jo, el mestre, és una persona que també compagina la literatura en la seva plàstica, no? I també s'ha editat un llibre on ell reflexiona sobre el temps, sobre el temps, ell ho contarà millor, no? Però la veritat és que ens va semblar una proposta molt interessant, molt novedosa i que, a més, es presenta així per primera vegada. I a més, sempre tota exposició, Lluís, és una proposta que fa l'autor, autora, exposa la seva obra i ja la interpretació és completament lliure i, per la qual, la reflexió, la tranquil·litat, el disfrutar d'una exposició tranquil·lament és important, no?, per a fer aquesta interpretació i crec que en esta mostra tenim un clar exemple d'aquesta actitud amb la qual hem d'acudir a veure aquesta exposició per a connectar amb l'obra. Sempre, sempre n'hi ha d'anar a veure les exposicions i qualsevol proposta artística, diguem, en la menta oberta, no?, en la capacitat de veure exactament què és el que estan oferint-nos l'artista i a partir d'ahí establir un diàleg, no?, és a dir, la meua interpretació en la seva proposta, no?, i això em sembla que és el diàleg interessant i que aquesta obra ens ho posa molt bé, molt bé, molt bé per a treballar aquests tres elements, no? Lluís Romero, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Seguim nosaltres en aquesta exposició perquè, sí, conèixer l'autor és la peça fonamental, no?, per això ens hem desplaçat fins a la sala de Collales i ara sí, anem a fer aquesta visita guiada que és tot un luxe amb el propi autor que està amb nosaltres en aquesta exposició GIF Pintura 2015-2021, Joel Mestre. Joel, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Un placer que ens acompanyen per mostrar aquesta obra que es acaba de inaugurar aquí en la sala Collales. No sé, supongo que coincide con les palabras que nos han dicho Nahuel González como concejal y Lluís Romero literatura, arte, una exposició que, ¿cómo la plantea usted? Sí, bueno, efectivamente es una exposició que avanza con muchos campos al mismo tiempo, y, bueno, la idea principal de la exposició es establecer esa analogía que hay entre ese movimiento del GIF, ese movimiento en bucle que tiene tan característico y que es tan hipnótico con la pintura clásica que tiene o el formato clásico de la pintura tradicional en el que también nos atrapa en un instante muy preciso, ¿no? Y, entonces, bueno, se ha ido construyendo, digamos, la exposición a partir de ahí, ¿no? Hay cuadros desde el 2015 al 2021 prácticamente el grueso es producción muy reciente y algunos en concreto están realizados para poder intervenirlos con ese movimiento porque no todos consideraban que eran adecuados el darles ese movimiento. Y, entonces, lo que ese formato es el que forma parte de esta escenografía de proyección que acompaña a los cuadros y que creo que dialoga muy bien con la pintura que tiene ese carácter tan clásico. Yo no sé si esta exposición, esta muestra que tenemos aquí, esta obra, se presta a esa adaptación al del GIF. Pues esta en concreto no. Es decir, estos son unos cuadros anteriores, quizás, son dos cuadros del año 2019-2020 y en realidad sí que no ha estado intervenido con movimiento pero sí que recoge esa confrontación entre lo que son un elemento muy aparentemente muy tranquilo, muy estable y una imagen violenta que se nos abalanza encima, que es quizás el elemento contemporáneo dentro de lo que podría ser una composición muy clásica y que marca un poco el patrón de lo que ha sido la estrategia en el resto de la producción. Mientras seguimos avanzando en la exposición, ¿cómo surge esta idea? Porque estamos hablando de obras desde el 2015, ¿cómo surge la idea que está materializada ya en esta exposición de esa mezcla? Bueno, en realidad he estado siempre muy mi pintura siempre ha estado muy pendiente o muy influida por lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, estos nuevos formatos que se dan en las redes sociales, ¿no? De cada vez más la pintura que vemos o que consumimos la hacemos a través de las redes sociales, tenemos la suerte pues de poder acudir a los museos, de ver al natural o ver en directo exposiciones como esta que se propone ahora, pero mucha de la pintura que vemos es a través de ese formato, ¿no? Y bueno, la idea era conciliar eso, siempre ha sido conciliar lo que es la pintura tradicional que yo creo que tiene mucho, la pintura puede pensarse de muchas maneras y a través de esa influencia sobre todo, ¿no? La tecnología creo que nos da muchas claves para repensar la pintura. Y tanto, muchas opciones afortunadamente. En líneas generales para seguir con la exposición, estas obras que estamos viendo aquí, ¿qué nos puede? Sí, pues como decía, esa exploración de la representación del tiempo pues te lleva un poco a ver quiénes han sido los que han trabajado mejor ese instante o ese momento o ese momento y la pintura holandesa, los naufragios, los paisajes, las telas, algunas escenas naturales como bodegones o pájaros son ese instante preciso, efímero, que parece que se va a desaparecer, el tiempo es muy evidente. Y entonces, bueno, son cuadros que la mayoría están pinados de forma automática sin apenas referencias, excepto en los que tienen las aves que el plumaje es un poquito más delicado, pero vienen un poco de la memoria de cuadros que has visitado, que conoces perfectamente y que, por otro lado, también proyectan hacia el espectador pues relatos o situaciones personales que por asociación a lo que conocen pues hacen que el cuadro continúe, o sea que hay un tiempo prepictórico y post pictórico, ¿no? Seguimos nosotros por esta fantástica exposición en la Sala Coyalás. Bueno, esta frase que estamos viendo, ¿por qué se incluye? Bueno, son la cita de San Mateo y la de Thomas Mann, son dos citas que aparecen en el libro que se ha publicado y en realidad esta cita de San Mateo es tan apropiada para mostrar esa limpieza o pureza de lo que de lo que es la visión o la manera de afrontar cualquier escena o evento yo creo que habría que ir un poco por la vida así. En realidad es una cita que me he apropiado de Rafael Sánchez Ferlosio y que aparece en el libro de Industrias y Ondanzas de Alfanuy que es un libro que, bueno, hay un autor que me entusiasma y esa cita pues se la he robado para el libro y para la exposición. Exposición que incluye seguimos obras como las que estamos viendo y aquí sí que vemos motivos que forman parte de las proyecciones. Así es, estos son cuadros bueno, hay alguno del 2016 el díptico es del 2016 y aquel uno de ellos también es del 2015 y después hay tres que he hecho es profesor para poder intervenir. La idea del movimiento es que aparezca en un nivel abstracto no en un nivel narrativo y entonces de ahí que cuando estemos ante la animación no veamos que suceden grandes cosas sino que se mueven estructuras internas de dentro del cuadro pues a lo mejor una pues a nivel una rotación una dirección de una pincelada pero más atendiendo a un hecho plástico que a un acontecimiento digamos que sería más previsible como sería el movimiento de olas o Hechos plásticos como por ejemplo es el que vemos aquí en esta en esta proyección más que movimientos esperados para sorprender estamos comprobándolo ahora directamente Así es yo creo que es un poco buscar el movimiento imprevisible es buscar algo que no en este caso esa idea de palpitación o de respiración dentro de una concha no es algo que sería lo habitual pero es precisamente en este que es el despertador de Morandi juega un poco con la escena o la apariencia de esas composiciones morandianas pero el movimiento lo que hace es intensificar un poco esa estructura interna o insisto a nivel abstracto la sala donde estamos Collalas se presta perfectamente para el como contenido como continente para el contenido que está aquí pues la verdad es que sí la verdad es que el equipo que ha trabajado en el montaje ha sido excelente la disposición del ayuntamiento para para adecuar el color los vinos ha sido desde el principio excepcional o sea que yo creo que que el conjunto ha quedado muy sereno muy armónico muy limpio todo y ya digo antes pues ha habido una serie de inconvenientes que imprevistos que nos han hecho modificar algo del montaje y que ha sido para bien hay que decir que a veces las sorpresas y el azar nos si beneficia el resultado bienvenidos a esos inconvenientes estamos viendo obras que están en la línea de las que veíamos hace un momento en cuanto alas de aves esos naufragios es la línea que comentábamos sí sí prácticamente han ido creciendo así en pareja porque siempre hay una me gusta trabajar con varios 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 cuadros al mismo tiempo y las soluciones un poco las vas encontrando de esta manera y siempre bueno como ves la estructura es muy muy similar hay una escena serena y tranquila y aparentemente clásica y un elemento violento que nos nos sobresalta estamos hablando usted yo el mestre de estas obras 2015 2021 pero como cuando empieza usted ese contacto con la pintura el origen de todo yendo los años atrás sí bueno pues yo creo que más después tras la formación en bellas artes pues la cosa va tomando pues bueno un camino pues que te acompaña un poco en la propia vida es decir que hay acontecimientos hay cosas que te van fortaleciendo en esa en esa decisión de seguir con la pintura y bueno pues ahí hay muchas muchas anécdotas que te que te que te que te acompañan pero prácticamente desde los de los años 90 el apoyo de las galerías el apoyo de pues premios becas todo eso va va haciendo que te decidas por esta por este oficio esta profesión yo no sé ya viendo esta exposición esta combinación no jugar con el movimiento con ese formato de animación seguirá experimentando esta esta línea pues algo una otra idea en mente seguramente todo todo va dejando su pequeño pozo en cada en cada exposición está en otoño va a Madrid con la galería con la que trabajo no irá íntegra ni irá de la misma forma seguro pero pero algo de lo que ha pasado aquí evidentemente estará en aquella en aquella muestra no y bueno vemos aquí detrás la si seguimos el recorrido es la la última obra que que se expone en esta en esta muestra por algún motivo especial y que es lo que vemos en esta obra bueno pues es curioso este cuadro cierra la exposición pero al mismo tiempo la abre es como un bucle otra vez pero este es un cuadro del 2015 y es un cuadro que yo creo que representa muy bien también ese instante esa cosa extraña que sucede cuando pintas que es que se dan se revelan acontecimientos que no cuentas con ellos ahí lo que se ve claramente como una letra en realidad no estaba planificado es un cuadro que a medida que vas pintando pintaba trozos de cerámica y se dio pues esa circunstancia y es verdad que luego hubo otros cuadros donde hubieron más más asociaciones de este tipo pero creo que representa muy bien esa esa historia se presentó en Nueva York este creo que en el 2015 en una feria y luego bueno pues ya he ido he ido pasando por diferentes colectivas y me parecía oportuno ponerlo aquí porque digamos cierra o abre muy bien la muestra digamos ese movimiento circular que forma un núcleo cerrado pues muchísimas gracias Joel Mestre por explicarnos un poco dejarnos caer en esta trampa visual que nos nos atrapa en el contenido de la imagen de las obras de las obras y de las proyecciones muchísimas gracias un placer tener esta exposición GIF pintura 2015 2021 Joel Mestre aquí en la sala Coyalas de Gandia un placer gracias a vosotros gracias posemos nosotros el punto final ya sabemos visiten esta exposición que es una proposta diferent ya saben completa proyecciones pintura también hay un libro que completa la propuesta esa trampa visual que comentábamos con este autor muchísimas gracias y recuerden prenguen nota en la agenda visita a esta exposición en la sala en la sala Coyalas de Gandia de Dama Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo la fibra es gratis en primavera Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados lagas sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consultas sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate la solución definitiva contra la coniza Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor Queridos Queridos CC por Antarctica Films Argentina